Estoy acá para llevarles un pez gato Cómo sacarle la piel Ya que siempre me lo preguntan Utilice una tenaza Y pues primero que todo Despegue la piel Allí todo bien marcado Por donde quiere que pase Digamos donde quiere que se le quite la piel Y pues de esa forma empieza a jalarlo hacia abajo Es muy bueno, muy importante Sacarle la piel al bagre Podiendo hacerlo, es bueno Más limpio, más de calidad Y pues para eso estamos, para mostrarle Y pues recuerde que Es una chulada de pescado para hacer sopa también Ahí estamos, saluditos Y fuimos